Saludos especial amigos de GQ Deportes, este es GQ tu canal, un abrazo gigante para todos los que están a esta hora en sintonía. Les damos la cordial bienvenida a toda la información local, nacional e internacional. Bienvenidos. Se le acaba el tiempo al Deportivo Pereira, ha disfrutado 10 juegos de la liga y los resultados y el fútbol no lo están acompañando como si pasaba en el primer semestre. Se vienen dos pruebas bastante difíciles para el Grande Matecaña, una de ellas será en condición de visitante en la ciudad de Bogotá frente a Independiente de Santa Fe, que es el líder de la reclasificación o como también le pueden llamar la tabla anual. ¿Qué dijo Luis Fernando Suárez en la rueda de prensa previa al viaje a la capital de la República para enfrentar al equipo cardenal? Luis Fernando Suárez en el colectivo, creo que está muy bien manejado, que tiene en este momento una, se sienten bien jugando entre, con el técnico me parece que tiene buena sinergia y por esa razón hay que tener mucho cuidado. Bueno, creo que siempre hay que pensar en la mejora individual, pero básicamente también en esto, cuando uno piensa en eso, en cómo corregir determinadas cosas también tiene que pensar en el colectivo. Los bloques, los grupos que se dan en determinado momento por derecha o por izquierda, evidentemente tienen que estar bien unidos, que hablen bien. Lo importante en ese sentido no es una falencia individual la cual hay que corregir, me parece que en determinado momento también hay que potenciar esos subgrupos que en determinado momento sucedan. Las bandas izquierdas, por ejemplo, no solamente está lateral, sino que también está el central, creo que va por ese lado, o el medio centro, creo que va por ese lado, incluso el extremo, creo que va por ese lado. En ese sentido hay que ser consciente de que esto es trabajo comunitario, no tan individuo. Bueno, profe, es el momento para cambiarle la cara al grande matecaña que no viene desempeñando un buen papel en el campeonato, que resultados y fútbol no están acompañando la labor de este segundo semestre del 2024, pero también el cuerpo técnico y los jugadores son conscientes que hay que sacar esto adelante. Nicolás Giraldo también se refirió a este encuentro tan importante que va a afrontar el grande matecaña en la ciudad de Bogotá. Me he sentido muy bien, hemos estado trabajando bien en la semana, sabemos de que lo que va a dar ritmo es el partido, la competencia es lo que te va a dar ritmo y bueno, gracias a Dios el profe me está dando la confianza y espero ratificar eso en la cancha. La verdad que el equipo está concentrado, el equipo está motivado así no se hayan dado los resultados. Sabemos de la importancia que es ir a sumar a Bogotá, sabemos de que es un equipo muy complejo, un equipo muy físico, pero bueno, nosotros tenemos que ir a estar bien parados y ser contundentes. Tenemos que estar compenetrados tanto el volante como el lateral y el extremo, hacer doblajes, tirarnos a la parte que nos están atacando y bueno, contrarrestar eso, sabemos de que son rápidos y fuertes. La consigna es una, los tres puntos en el campeón frente a su café, fundamental traer el triunfo y mostrar una cara diferente, porque después de lo visto el pasado viernes en Cincelejo, una decepción indudablemente, porque futbolísticamente con superioridad numérica se tuvo para ganar el partido, pero desafortunadamente las cosas no salieron como todos lo pensábamos y se empató, como dicen por ahí, de Chiripa. Ahora, ganar en Bogotá y luego pensar el día lunes cuando Deportes Tolima visite el Hernán Ramírez Villegas en otro partido que es muy importante y es un partido difícil porque el Tolima es uno de los equipos con mejor rendimiento en este semestre y a lo largo del año en el campeonato. Y antes de cerrar nuestra información aquí en GQ Deportes, a través de GQ tu canal, pues hay que felicitar al profe Carlos Ariel Osorio que llega a dirigir al Independiente Medellín Femenino luego de su paso por el Deportivo Pereira, los procesos de selección de Isaralda en el contexto femenino, así que será una muy bonita oportunidad para el profe Carlos Ariel Osorio, que esperemos que se destaque, por supuesto, con el poderoso de la montaña allá enfrentando la liga femenina y por qué no llevar futbolistas de esta región para jugar en el equipo de la capital antioqueña. Soy Sebas Ospina, un abrazo para todos, no olviden seguirnos en las redes sociales de GQ Deportes y GQ tu canal. Les enviamos un abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias!